¡Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy! Pues yo sé que ya estamos en la mera temporada de las posadas del Guadalupe Reyes, vienen muchos eventos, reuniones, cenas, viene la cena de noche buena, el día de Navidad, Año Nuevo, un montón de festividades y yo sé que en estas épocas nos gusta arreglarnos un poquito más y darle como un kick extra a nuestra belleza. Entonces les voy a mostrar cómo poner... ¡Tadán! Pestañas postizas. Lo primero que necesitan para este video son un par de pestañas postizas, las pueden comprar en la farmacia, en las tiendas de maquillaje, en cualquier lugar. Elijan unas pestañas que vayan con su look, con su estilo, con lo que quieran lograr, no se sientan intimidados de verdad. Poner las pestañas más chiquitas a las más dramáticas es el mismo paso, así que elijan las que más les guste. Lo siguiente que necesitan es un buen pegamento para pestañas postizas. Yo hoy voy a estar utilizando el Rachel Duo, este es el transparente. Para que la vida se les haga más fácil también necesitan unas pinzas o unas tweezers. Yo tengo estas aquí de Twizerman que son muy buenas, son como... dan buen agarre, me gustan mucho, me acomodo con ellas y son hot pink. Y lo último, y esto es opcional, unas tijeritas. Si tienen esas tijeritas pequeñitas como estas que son como para las uñas o para la ceja, este, con la punta muy, muy, muy filosa, estas son las mejores porque les dan más precisión si necesitan cortar un poquito sus pestañas. Ahora sí vamos a comenzar. El primer tip que les tengo, y este es algo que a mí me hizo la vida imposible para ponerme pestañas mucho tiempo y cuando lo descubrí todo fue como más fácil, es poner a secar su pegamento desde antes. Entonces van a tomar su pegamento, alguna superficie limpia, y bueno, yo voy a agarrar la tapita de mi contorno de ojos y voy a hacer una especie de línea. Miren, aquí se los voy a mostrar. Entonces voy a presionar mi pegamento y hacer como una línea, no muy gruesa, sí, como así. Y lo que esto va a hacer es que el pegamento va a comenzar a tomar aire y se va a comenzar a hacer como pegajosito, no se va a quedar líquido, líquido como está ahorita. Si ustedes intentan ponerse directo del tubo el pegamento y quererse pegar la pestaña, se van a pelear, se van a embarrar la pestaña en todas partes, pero no se va a quedar en ningún lado. Así que de verdad esto es un tip muy, muy importante, dejar secar el pegamento. Yo lo dejo hasta 5 o 7 minutos antes y me funciona de maravilla. Lo siguiente es elegir unas buenas pestañas. Hay una gran, gran, gran variedad de pestañas. Hay de todo un poco, pero realmente lo que ustedes necesitan checar no es que si les queda, que su tipo de ojo. Sí, o sea, obviamente hay tipos de ojo a los que se les ve mejor una pestaña que otra, pero si ustedes quieren que el ojo se vea más abierto y más grande, busquen una pestaña más redonda. Si, por ejemplo, estas de mi Wispies de Ardell, que si se fijan son como redonditas todo, todo, todo alrededor. Si ustedes lo que están buscando es que sea una pestaña que se vea súper dramática, a lo mejor que no abra tanto la mirada, pero que se vea como ese ojo súper sensual, súper pesada la pestaña, como de estrella de cine de los 50's, búsquense de estas pestañas como dobles. Estas son de Benefit. Y tengo otras aquí que son las Ardell Double Ups. Tomen en cuenta que mientras más pelitos tengan, sí es más pesada la pestaña, pero realmente se pueden poner las pestañas que ustedes quieran. Ya que eligieron sus pestañas, es importante que las midan, porque los ojos no son todos del mismo tamaño. Y las pestañas sí tienen un tamaño como estándar, de hecho creo que mis ojos son medio estándar porque normalmente me quedan, pero a veces nuestro ojo es un poquito más cortito o es más metidito. Entonces es importante que hagan lo siguiente. Y vamos a hacer un close-up para esto. Tomen su pestaña, ¿sí? Yo la voy a agarrar aquí con mi pincita. Entonces van a tratar de tomar su pestaña de en medio y lo que van a hacer es mirar directo al frente en un espejo, cerrar su ojito o entrecerrarlo y tratar de alinear el centro de esa pestaña con su pupila. Entonces abran el ojo un poquito y ahí se van a dar cuenta si les sobra mucho pedazo de la pestaña o si queda muy junto, muy, muy, muy pegado a su esquina interior, es demasiado grande. La esquina interior no tiene que llegar a su lagrimal. Y lo que yo les recomiendo es cortar de la esquina de afuera. Ahora, aquí, por aquí más o menos, pueden ver que la pestaña está hecha como en bonchecitos. Entonces, para que no se vea como completamente anormal, traten de cortar un bonchecito entero, como este que está aquí, y de esa manera, y de esa manera la pestaña no se va a ver como que está mochada o como que le falta un cacho porque están siguiendo como el patrón en el que la pestaña está hecha. Otro tip que les quiero hacer es que la manera más natural de utilizar pestañas postizas es buscar que tengan esta banda o esta tira transparente. Yo me he dado cuenta que las pestañas más lindas y más naturales tienen eso transparente y nada más se ve en negro donde están tejidos los bonchecitos o los como paquetitos de cabellito, pero el resto es transparente. En mi experiencia, estas son las pestañas más flexibles y mientras más flexible, eso es mejor porque vas a poder realmente acomodarlo a la forma de tu ojo. Lo primero que quiero que hagan es que las tomen con sus dedos de la punta a la punta y les den como vueltitas o que las hagan como si les estuvieran dando un masajito para que tomen una forma como más curva. Ahora vamos a tomar nuestro pegamento que ya tiene bastante rato agarrando aire y miren, los voy a mostrar a ver si sale. La consistencia del pegamento es que está como que pegostiosito. Si se fijan, ya puede hacer como una telarañita. Así como tenemos la pestaña, la vamos a acercar al pegamento y vamos a asegurarnos de que la esquina exterior y la esquina interior tengan bastante pegamento porque estas son normalmente las que primero se empiezan a soltar. Y ahora sí, traten de no cerrar su ojo sino nada más mirar hacia abajo y tratar de brincar sus pestañas que ya están enchinaditas y tratar de buscar el centro de su párpado. Solo el centro. Ok. Una vez que hayan ubicado el centro el resto ya es más sencillo. Traten de presionar, empujen un poquito el centro y ya nada más. Jalen la esquina exterior y acomódenla. Lo ideal es que quede justo arriba de sus pestañas naturales pegadito, pegadito a la línea. Y ahora vamos a tomar la esquina interior y la vamos a presionar contra la piel. Y ahora tomamos la esquina exterior y nos aseguramos de que se pegue bien, bien, bien a la línea natural de nuestras pestañas. Una vez que ya la tengo como ubicada como debería de ser, vamos a hacer más zoom. Una vez que ya la tengo como ubicada me gusta tomar y presionar hacia el centro. Tomar y presionar. Nada más aquí, cuidado, suelten la pinza antes de dar el jalón hacia afuera. Chequen el resultado. Pueden ver la diferencia entre un ojo y otro. Y no fue nada difícil. Ni siquiera traigo delineador, así que si se dan cuenta, casi ni siquiera se ve donde inicia la pestaña postiza. Pareciera casi, casi como si fuera mía. Entonces, mucha gente le gusta repasar con delineador negro. Yo a veces lo hago. La mayor parte del tiempo no lo hago porque me gusta que quede como esta pestaña como más natural. Ahora les voy a mostrar los mismos pasos en el otro ojo. Exactamente lo mismo. Tomamos la pestaña de la mitad. Le ponemos... Le aplicamos el pegamento. Nos aseguramos de que la esquina interna y la esquina externa tengan suficiente pegamento. Mirar hacia el frente en un espejo, mirar hacia abajo y buscar el centro de nuestro párpado. Una vez que nuestra pestaña está en el centro, podemos ajustar la esquina exterior y la esquina interior. Podemos incluso jalar un poquito si nos quedó muy afuera, como en mi caso. El último paso, y creo que este más bien debido haberlo mencionado al inicio, es que no se pongan rímel en las pestañas de abajo porque a veces de pronto se pueden como pegar con el pegamento para pestañas, sobre todo cuando van iniciando. Entonces, déjen este paso para el último. Ya que sus pestañas postizas quedaron en su lugar y ya secó el pegamento, quiero que vean muy, muy cerca de mi pestaña. Si se fijan, no traigo delineador, ni traigo lápiz, ni nada. Y se ve bastante natural la línea de la pestaña. Entonces, no siempre necesitan utilizar delineador cuando van a utilizar pestañas postizas. Nada más asegúrense de pegar muy bien a la línea de sus pestañas naturales las pestañas postizas que van a estar usando ese día. Obviamente la práctica es el maestro, así que no esperen que a la primera les salga a la perfección. Traten de hacer esto. Compren sus pestañas un par de días antes de su evento, de su cena importante y poco a poco vayan practicando. Una vez al día o dos, tres veces intenten ponerse sus pestañas para cuando llegue esa cena importante, noche buena, año nuevo, la fiesta, ya se las pueden poner así de rapidito como vieron que yo me las puse una vez que ya tenían el pegamento. Espero que este video les haya gustado y si les fue útil, por favor, déjenme en la caja de comentarios que pues les fue útil y que si les gustó también le pueden dar like. Y bueno, pues ahora sí que esto es todo por mi parte. Este video es para complementar para que vean cómo pueden ponerse las pestañas postizas porque no siempre los saco en todos mis videos como no a detalle. En fin, muchas gracias por ver este video. Nos vamos porque ya parezco un palumpa o una persona con un muy mal bronceado. Saluden al borrego, todavía no lo bautizamos, pero estamos ya como viendo las opciones de nombre. Si tiene una opción de nombre para el borrego, déjenla en los comentarios también. Nos vemos en el próximo video y bye bye.